Miren el logo de los atracadores comunistas, logo con un instrumento obsoleto en nuestro tiempo, tiempo moderno, desarrollado e industrializado, con grandes avances tecnológicos, esto es ilógico, eres el logo con una hoz, esta es la hoz, corre la voz, comunista, extremista, controlista, demagogo, hasta el loro, quieres callar, no lo dejas ni hablar, quien te va a soportar puro animal anormal, comunista, doctrinador, en nada ha cambiado, estás encerrado, vives en otro mundo raro y desolado, mantienes al pueblo y al campesino esclavizado. Gobernista, comunista, el pueblo es quien elige, a los buenos gobernantes, no a los farsantes e ignorantes, gobernista, comunista, el pueblo es quien elige, a los buenos gobernantes, no a los farsantes e ignorantes, comunista e indolente, el pueblo tiene el poder y no te necesita, corran la hoz, este es el logo con una hoz, con una hoz, con una hoz, fuera ya, que no aguanto más, estos maldientes comunistas, asesinos extremistas, fuera ya, fuera ya, fuera ya, que no aguanto más, estos maldientes comunistas, asesinos extremistas, fuera ya, fuera ya. Gobernista, comunista, el pueblo es quien elige, a los buenos gobernantes, no a los farsantes e ignorantes. Gobernista, comunista, el pueblo es quien elige, a los buenos gobernantes, no a los farsantes Ese ignorante